Pesoto, bienvenidos a mi tierra Ica, y aquel que se fue hace muchos años y regresa, bienvenido también doctor. Le doy gracias por hacernos recordar el código de ética profesional. Yo le he traído uno para usted también. Miente, miente que algo queda. Daría mi cabeza señora, para que usted reconozca sus errores. Y aquí va a haber una guerra de denuncias. El abogado defensor dice que ha denunciado penalmente. Tiene todo el derecho. Tiene que sustentarlo con pruebas y anexos y folios. No muestra los folios. Viene a pedirle a que los periodistas vayamos a Anderjuez y llevemos la prueba. Carazo de error. Estamos con la época fujimontesinista que te acusaban y tú tenías que probar tu inocencia y no hagas lo contrario. Aquí hay una denuncia que le ha dicho a usted, que se ha ingresado por ese parte. El señor Edwin Flores Cabrera. Señala, domicilio legal, procesal. Aquí está. Estoy hablando con la directora. Usted, déjeme hablar. Ok. Hay una denuncia. Acá están los adexos. Legalizados. No en Asangaro. Legalizados ante la notaría pública. Se ha parado 56 soles. Ha corrido de mi plata. El periodista que investiga tiene que ponerle su plata. Aquí está. Aquí está la obra. ¿Y qué dice? La señora niega a conocer al señor Edwin Flores Cabrera. Cuando el señor manifestó en un video, conocerlo, que vino conmigo. Vino ahí con todo el grupo de forales que están sentados aquí a mi diestra. Y la señora miente cuando dice, atiende, por favor, a Edwin Flores y a nadie más. El 18, legalizado. 18 de febrero. La señora ocupó el cargo el 29 de enero, designó el señor Pablo Quispe Arias. Antes de irse, la designó. Hizo toma y posesión del cargo el 5 de febrero del 2013. Acá dice que no lo conoce y le he dado nota. De 18, atiende, por favor. Y el otro. 18 de febrero. Aquí está. Le vamos a atrasar a los consejeros. Y luego el 21. Son dos notas originales. El señor ayer, cuando ha sido presentado ante la señora Lucy Torres de la comisión, ha entregado los originales, los vouchers originales, con fecha anterior a su gestión. Porque la señora le exigía plata para tomar el poder. Y aquí estamos. Aquí están los mensajes de texto que salen del celular de la señora. De su celular. Y esto ha sido, con una pericia técnica, ha sido probado por el notario público. Este es el señor Edwin Flores. Aquí están, su DNI. Los conocen todos ustedes porque ha estado compartiendo muchas reuniones sociales. Aquí están los vouchers originales que ha traído. Están legalizados. Depósitos. Y el último depósito ha sido el 23 de abril, cuando el señor que está por ahí, Freddy Otárola, autor de la declaración inminente de desabastecimiento, le pide que le envíe plata a la señora a su cuenta del señor Freddy Otárola. Acá también está ese depósito del día 23 de abril, perdón. Perdón, es en su primo, Francisco, Enrique Francisco Otárola. Aquí está la prueba. O sea, le han seguido depositando plata el 13 de abril. Al señor Otárola porque la señora necesitaba plata. Es más, hay un voucher, señora, de la tienda Platanitos. El día que usted juramenta, le compraron los zapatos y el vestimiento en Compañía Nacional Iris Chacaltana, propietaria del domicilio donde usted habita, con toda su gente ahí en Confraterdez. Pero al punto, son cuestiones, como dice Guasasquiche, ese huevadita. Vamos ahora con el respeto de todos. Aquí está la pregunta. El 18-21 dice, atiendan al señor por trabajos que han realizado para pagarle. Falso. No le habían dado trabajo. El trabajo recién le dan el 26 de febrero. Y aquí están las cuatro compras que hace el señor Edwin Flores Cabrera del día 26. Por favor, si me acompaña acá la cámara. El día 16. El día 16. Y el día 28. Cuatro compras solamente le dieron al señor. Y el señor fue burlado, fue arrojado, que vino con su papá, Rómulo Florentito. Vino a increparle a la señora la deslealtad y lo arrojaron con sus vigilantes y los elementos de la EXPIC que los tiene desbirros y los tiene a su cuidado. El resto va a responder a la Comisión de Educación que hemos trasladado todo. Y aquí quiero mostrar una última prueba solamente, si me permite, señor director. Yo sé que lo va a pasar a su abogado, a su gente de todo lo que nos ha traído. Aquí está la relación de todos los señores que están sentados, su proceso administrativo que tiene en las diferentes UGENES. El señor Cueva, que está acá, estudiante de Derecho, de la UGEN2, fue espectorado por hacer las compras. Tan igual como el señor Rosales. Y hemos viajado a traer las informaciones porque han creado todo un aparato para proveer de materiales logísticas a esta institución. Como dijo un día un prócero de TACNA, yo acuso, debo acusar. ¿Y a qué acusamos la corrupción? Aquí está la prueba del señor Cueva, propietario de la BIDIBAN, de la misma camioneta que le echaron 19 galones de gasolina, que está fraguando un documento del señor Pisto Cueto Coria, cuando esa camioneta destartalada solamente llega a Chincha y a Pisco, solamente. Y aquí está, que al señor José Cueva también se le da posesión para que entre como asesor administrativo. ¿Dónde administrativo? ¿Dónde hemos visto esos cargos acá? O sea, aquí está el señor Toledo requisitoreado, capturado, por someterse a la justicia. ¿Más pruebas? Tengo más pruebas. Comisaría está allá, captura requisitoreado, exonero de compra por 300 mil soles. Para hacer una losa deportiva, colegas periodistas, se hace todo un concurso. Ya pasó la emergencia del 2007. Aquí se están realizando compras, compras, porque algo queda, algo que ha sucedido hace poco. El Sudcafae lo integra un representante del SUTEP, que hoy se hacen los muertitos, no hablan nada. Un representante de los trabajadores administrativos de la sede. Un representante de los profesores de los tecnológicos de educación superior. A Torinititito lo ha destituido la señora y ha puesto a toda su gente para manejar 2 millones de soles de cafés. Aquí está la resolución de 21 de mayo, 12.01. Eso tiene que responder a la Comisión de Educación. Los ilícitos penales de tráfico e influencia, recepción y debida, eso lo va a responder ante los tribunales de justicia. Y esta es la última prueba. Le pedía muebles, le pedía un juego de muebles de oficinas de tres piezas, una mesa decorativa para oficinas de tres piezas, un escritor de peramina para una oficina. Hacia el requerimiento, no hay contrato. Al lado, licitaciones, perdón, adquisiciones sin contrato. Está la prueba. Este es el señor Rosales, que fue el jefe personal en Lima, cuyo presidente fue Nelson Chuy, que ya no está ahora. Yo no tengo nada contra las trabajadoras. A muchas las conozco. Que me digan cobarde, que me insulten, no me interesan. Aquí se han favorecido. Y aquí está la gente de Guasasquiche, de José Luis Guasasquiche, de sus recomendados. El señor que proteja a la señora. Aquí está un especialista que no tiene currículo, no tiene capacidad. Por favor, han entrado. Y hay muchas que están, que la feo en la oficina de Guasasquiche, hoy están como azafatas acá. Dignidad de que ellos, dignidad, no van a venir forajos a poder pisotear nuestros derechos. Yo no defiendo a los señores que pectoraron. Defiendo la legalidad, la justicia. El último homicidio que se está implementando. Falta un poquito de tiempo, no se preocupe. Al tema, pregunto yo. Se está capacitando a los directores. Se ha sacado una resolución directorial para capacitar costos 100 soles a los directores para el examen de ascenso a docentes. La señora declaró en la radio que tenían que ir a la calle de Loreto. Estaban implementando con una ONG tipo IDESO que fabricaba cursos y certificados. 100 soles. Cuando la evaluación solamente vale hasta diciembre de 2012. No vale esto. Está el DNI del señor Cueto, del chofer de la camioneta, donde se le falsifica la firma. Y aquí está el vale. 19 galones entre la camioneta minivan, que tiene el señor Cueva. Lo tiene ahí. Y está fotografiado. Estoy hablando del señor Cueva, no usted. Usted te encuentra la respuesta. Y aquí está el vale de 19, falsificado. Y aquí está el vale de 10 galones. La misma camioneta. Y así salen los vales. Fedateados. Fedateados. Pocos de servicio. Más pruebas. ¿Me permite más tiempo, señora? Más tiempo. Ok. Ya me va a aclarar. Me va a aclarar. No conoció al señor Edwin Flores, lo traicionó. Yo le pregunto una cosa. El gallito de plata que le obsequiaron al cumpleaños al ingeniero Guasaquiche. Yo estuve en esa reunión. Y bailé muchas piezas con usted. Yo sé que lo van a negar. Le hizo entrega de un gallito de plata, cuyo marcha. Aparece a la comisión que el proveedor que uno lo desconoce le compró el gallito de plata a Guasaquiche. Por decodo, Guasaquiche tiene que retirarse de gallina. Y está presente el señor Coco Palacios. Coco Palacios está presente. Un ratito para mí que voy a tratar de tiempo. Para que diga la verdad y con esto termino. Voy a poner en línea al señor Coco Palacios, presidente del Club Barcelona. Donde la señora alegremente sale a decirle. Falcón me está pidiendo 5 mil soles. Falcón me está pidiendo 6 mil soles. Me está extorsionando. No está muerto el presidente ni el presidente de la Liga de Barcelona. Para que declare cómo ha sido esta situación. A un periodista que investiga. Aló, Coco, ¿cómo estás? Hola, Coco, ¿cómo estás? Estamos en la conferencia de prensa. Coco Palacios, ¿cómo estás? La verdad que estás documentando. ¡Eh, Richard! Vamos en paint, vamos en paint! Vamos en paint! Vamos en paint! Vamos en paint! Gracias por ver el video. 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 Y ese es un principio jurídico. Tenemos 27 años de periodistas y hemos luchado contra corruptos. Y no vamos a permitir que en su defensa, lejos de decir, no es verdad, empiecen a sembrar y a decir, me ha pedido 20 plazas, me ha pedido 6 mil, 5 mil pruebas, señor, así como nosotros. Ahorita viene el presidente de Barcelona y viene el señor César Echegaray, que fueron a su despacho a solicitar, ellos, ellos, ellos fueron a solicitar y no a mi persona. Bueno, finalmente, la última pregunta. La última pregunta. Un espectáculo de trabajo. Un espectáculo, consejero, estamos preguntando. Una conferencia presa debe ser con respeto. La última pregunta, consejero, consejero, está bien lo que usted dice, pero fiscalice, 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 haga su trabajo, usted, haga su trabajo. ¿Por qué se ha hecho la conferencia de la prensa de Jóvenes cuando depende de la dirección de la dirección? ¿Por qué se ha hecho la verdad de la ley? ¿Por qué se ha hecho la verdad de la ley? Señores, por favor, he sido invitado a una conferencia de prensa, no a un espectáculo de esto. Por la misma razón, he escuchado las denuncias irregularidades en la dirección de la Unión de Educación, ahora, ¿cuál va a ser su posición como consejero? Señor, a mí tienen que llevarme documentos, yo no puedo decir lo que no tengo que hacer. ¿A usted ha escuchado una serie de denuncias, señor consejero? ¿Usted ha estado sentado acá, por favor? ¿Usted nunca opina de lo que le conviene, pero de otra cosa sí opina usted? Por eso se está retirándose. Mucho respeto, señor. ¿Le estoy respetando? ¿Le estoy respetando usted? ¿Le estoy respetando usted, señor? ¿Usted no me pide respeto a usted, señor? Disculpe. ¿Ficalice lo que usted quiera? No, señor. ¿Ficalice todo? Educación, está en la prueba, está en la prueba, señor consejero. Yo no estoy hablando, señor. Entonces, ¿por qué se retira? ¿Por qué se retira? Es un escándalo, señor. Entonces, debe fiscalizar esto. ¿Puede fiscalizar? ¿El escándalo, señor? ¿Usted?